Cuando nací estaba muy, muy pequeña, mamá no dejaron que me ponía en una escuela especial, porque ella sabía que soy una persona que puede vivir como todos. Tenía buenos maestros que me enseñaron todos como braille, música de braille también, cómo caminar con el bastón, cómo cocinar, cuando podía conocer más personas ciegas y hablar con ellos. Me sentí muy cómoda, quería saber que puedo hacer todas las cosas con adaptaciones. Me encanta la música y necesito la música, es necesario para vivir porque puedo escribir y cantar lo que estoy pensando. Cuando me ven haciendo cosas pueden saber que ella es una persona, sí, tiene discapacidad, pero no es discapacidad, solo es una pequeña diferencia porque todas las personas son diferentes. La única que es difícil es que no puedo caminar sola en Valencia porque no hay hemáforos que tienen sonidos y los cruces son peligrosos. Lo que más se nota a la hora de esto es el esfuerzo físico también, por una parte notas como impotencia, porque el simple hecho de tener que moverte con los brazos y no poder utilizar tus piernas y a la vez tener que tirar, por ejemplo, esta pelota de baloncesto y tener que moverte con la silla es más complicado de lo normal. Somos del equipo de rugby inclusivo que tiene la Fundación Espurna de la Comunidad Valenciana junto con el Cullera Rugby Club y la Fundación Trash Rugby Internacional y somos un equipo de rugby inclusivo donde jugamos personas con discapacidad junto con jugadores de rugby sin discapacidad. Nos aporta un enriquecimiento personal y ha desarrollado un deporte totalmente diferente. Lo importante que nos decimos a un entrenador es que hay que divertirse. Y lo que hacemos es divertirnos, aprender... Un día, I'll be the girl they wish they knew. One day, I won't be in the background. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡V gen kiéntame! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!